¿Qué es la cebolla? Aterosclerosis, los ataques al corazón, la enfermedad coronaria, disminuye el colesterol, nivela la presión sanguínea, alivia la picadura de insectos, alivia síntomas como la gripa o la fiebre del heno. Igualmente ayuda al tratamiento de infecciones por diferentes hongos o la llamada diarrea del viajero, así como su gran poder para eliminar toxinas y reforzar la inmunidad. Ojo, esto es importante para los pacientes con cáncer. Todo esto está relacionado con el ajo y es bien importante que en la próxima cápsula le daré una receta muy sabrosa que puede combinar el ajo con la miel y que le va a dar muchos beneficios para su salud. ¡Gracias! ¡Gracias!